Y ahora, el estado del tiempo. Hola, buenas tardes. Y a esta hora, pues, tenemos una advertencia por área de inundación hasta las 6 y 45 de la tarde. Por esta zona que tenemos aquí, vamos a ver en detalle las áreas que tenemos más fuertes, pues, tenemos esta que es al noroeste de Slemmonville. No tiene actividad severa. Pero esta sí, esta tiene algo de granizo, descargas eléctricas y es la que está dando esa advertencia por área de inundación hasta las 6 y 45 y se está dirigiendo hacia Brownsville por entre la carretera 281, la 69E. Así que, si usted está en la zona de Brownsville, pues, puede esperar los próximos 10 minutos, 15 minutos, pues, que va a llover bastante. Va a haber descargas eléctricas. Así que, si tiene algo que proteger de estas descargas eléctricas que rompen muchos equipos, pues, aproveche y desconecte lo que tenga que desconectar en su casa. Y si está por la carretera, pues, trate de no acelerar, pues, esta actividad que, si tiene algo de granizo, pues, puede provocarle algún daño. Así que es mejor que se detenga. Y aquí, pues, solo algunas lloviznas, lo que es al norte del condado de Estar. Y aquí, entre Hueslaco y Progreso, bueno, pues, esta otra área que no tiene actividad severa, solo lluvias. Y ráfagas de viento, bueno, la más fuerte aquí, de 13 millas por hora en Brownsville. Pero recuerden que en el área donde está lloviendo más fuerte, ahí puede haber un viento superior a este. Y vamos a tener actividad de tormentas durante la noche. Se van a extender. Y vean que ya a partir de mañana ya vamos a tener condiciones más secas y aumentar la temperatura. Así que la probabilidad de lluvia es hoy del 50%, 30% para mañana martes. Y vean que no aumenta otra vez hasta el fin de semana. Y el lunes que viene que aumenta a 40%. Pues, mañana amanecemos con 71 de temperaturas. Recuerden que esta noche aún tormentas dispersas. El viento del este de 10 a 15 millas por hora. Y para mañana ya empieza a aumentar la temperatura, a mejorar el tiempo. Y vamos a tener un poco de tiempo, un poco más seco. Pero todavía podemos tener algo de lluvias aisladas. Y para los próximos días, pues, lo que les dije, vamos a tener ese aumento en la temperatura. Fíjense que llegamos a 94 el sábado. Y después regresan las lluvias el próximo lunes. Y baja un poco la temperatura y las mínimas en los medios 70. Así que pendientes a la información en el radar que vamos a seguir actualizando por las redes sociales. Y esta noche pendientes también por si se desarrolla alguna tormenta severa. Esto es todo por el momento.